Vamos a pedirle a la Virgen Y vamos a abrir nuestros corazones Para rezar por la salud de Rayito Si se lo pedimos con mucha fe Seguro nos hace el milagro Hoy, Señor, venimos para así pedir Ayuda y humo en consuelo Para alguien que solo ha dado amor Dile que sea fuerte Y que nada va a pasar Dale mucha fuerza Para que no sufra en más Y a nosotros Repara conmigo Dile que sea fuerte Y que nada va a pasar Dale mucha fuerza Para que no sufra en más Y a nosotros Repara conmigo Y ahora lo más importante de todo Aquí están los documentos Que te hacen dueño del local Que perdiste hace años Jesús, el ladio, jamás volverás ¿Qué? 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 Bien que te vi acaramelada con el Justinito Bueno, es que eso ya pasó Bueno, es que eso ya pasó Fai y yo nos vamos a casar ¿De verdad? Pues los felicito Con Justino No te esperaba nada bueno No, eso ya lo sabíamos Bueno, hay que pertejarlo, ¿no? ¿Bailamos? La señora no está Pero, pues nada a tardar Si quiere, espérenle a la sala No, en la sala no De hecho, la voy a esperar en el despacho No, pues sí, pásele Gracias No tengo cosas que hacer, ¿no? Venga, venga Bien, bien, bien Ahí la llevo Esto está muy fácil Un pedazo de pastel comido Me va a robar Seguro que a eso vino me va a robar Osiris Chiquita, qué linda estás Como siempre Cariño, ¿cómo estás? Estaba esperando Te traje los documentos Que me pediste Aquí están Y necesito tu firma Los papeles del divorcio Y los de la anulación De la adopción del niño Los de la adopción, sí Pero los del divorcio Dame una oportunidad, mi vida No puedo No puedo Por favor Por favor Ya sabes, Justino Quiero los papeles del divorcio Voy a pagarte tu sonorario No puedo No puedo ¿Qué? No, hombre ¿Mis honorarios? ¿Qué pasó? Te voy a recibir este dinero Nomás porque hay que hacer algunos pagos Pero de honorarios, ¿qué pasó? Lo que sobre te lo devuelvo ¿Cuándo me los devuelves? Hoy mismo en la noche Es más ¿Por qué no me invitas a cenar y nos despedimos en paz? Claro que sí, cariño Pues a lo que te truja, chencha A ver, madera, madera Gracias ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Mirna Mirna está tratando de abrir la caja fuerte ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡La plancha! ¡Vamos, rápido! 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 ¿Un ladrón, dice? Vamos para allá Tranquilo, Miguel Rápido, están saltando la casa de la Jerturis positivelyires, vamos, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido! Alguien que me ayude, no me puedo despejar No podrás hacerlo hasta que llegue la policía No eres más que un vil ladrón suelo Al tratar de abrir la caja fuerte Activaste mi super atrapador magnetizado Esto quiere decir que al quedar completamente magnetizado Provocaste como un imán la atracción de los metales Y te quedaste pegadote Ayúdame Cecilia